¡Suscríbete al canal! Ay, mi corazón, lo que tú hagas no es mi problema No, no, porque ahora puedo regalar Un besito pa' cada nena, solo un besito me partiste El corazón, ay, mi corazón, lo que tú hagas no es mi problema No, 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 porque ahora puedo regalar Un besito pa' cada nena, solo un besito Ya no sigas más con ese cuento, mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron sobre tus problemas Te gusta estar de nuda en la cama más ajenas Ah, ahora me tocó cambiar el sistema Andes con picas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Novio pendejo, vos ya no tenés Uh, 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 uh Porque ahora puedo regalar Un besito pa' cada nena Solo un besito Y que le debo dinero Y que le guardo rencor Tú me vacilas primero Lo nuestro ya se acabó No tengo miedo Así que adiós Voy a repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Novio pendejo, vos ya no tenés Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Lo que tú hagas no es mi problema No, no Porque ahora puedo regalar Un besito pa' cada nena Solo un besito Chao, chao Digo crack, baby Desde mi olvido Goodbye La pachanga, baby Dale beat Digo crack music Pa' rendirle la cuenta no más Jajajaja Jajajaja Digo crack水 PDA Laja Laja Gracias.